Bueno, buenas tardes a todos los presentes. Estamos acá en el módulo 10, que formamos este curso de iniciación y formación profesional. En realidad es una excusa también para poder compartir experiencias de nuestros colegas del distrito. En esta oportunidad vamos a tener a los colegas que trabajan en la parte, digamos, previsional y gremial. El arquitecto Julio Patricio y el arquitecto Jorge Castro. Luego vamos a tener las experiencias profesionales en el área de un tema tan importante, que se haría el concurso, de los arquitectos Andrés Tapia Ábalos, del arquitecto Diego Noales y Nino Dorso, aquí presente, todos. Y también vamos a tener, nos va a compartir su experiencia de arquitectura comercial, el arquitecto Daniel Fuccheri. Así que, bueno, si están los muchachos ahí, le damos paso a Julio o a Jorge. Lo único que quería aclarar previamente es que para hoy estaba previsto Claudia, la contadora pública Claudia Pedersen, y la tuvimos que pasar para el módulo 5, se incorpora en ese módulo. Digo porque en cronograma estaba previsto para hoy, pero bueno, por problemas tuvimos que hacer un cambio y incorporamos este tema de experiencias comerciales al final. Así que le damos paso a Jorge Castro para que empiece con el tema de hoy. Bien, puedo arrancar yo. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Sí, sí. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos los presentes. Bueno, yo voy a hacerles una corta síntesis de un tema que es bastante interesante y bastante fundamental dentro de lo que es el funcionamiento del colegio, que es la función gremial. ¿Qué es la acción gremial? Yo, pensando en una síntesis clara y, digamos, ubicarlo, cómo está dentro de la institución la acción gremial, cómo se ubica dentro de la institución. Ustedes saben muy bien que la institución está formada, los tres órganos de gobierno tienen, consiste en la asamblea, que es el máximo órgano de gobierno, el consejo superior y el tribunal de disciplina. Bueno, la acción gremial se ubica dentro de las comisiones que funcionan en el consejo superior y los distritos. Es decir, ¿en qué consiste, dónde y cómo es la ubicación en el colegio? En los distritos, obviamente, que son 10 distritos, ustedes saben que está configurado el colegio en un consejo superior y 10 distritos, es un gobierno central, obviamente, los distritos responden, no es una confederación de distritos, sino que responden a un gobierno central, tienen la autonomía de tener sus consejos y sus comisiones de trabajo para atender las cuestiones locales. Pero las cuestiones de orden provincial se dirimen, obviamente, dentro de lo que es el consejo superior, que tienen reflejadas los mismos tipos de comisiones principales, que son la Comisión de Asuntos Universitarios, Comisión de Ejercicio Profesional, Comisión de Asuntos Previsionales y la Comisión de Acción Gremial. Bueno, bien, acá tenemos, ¿en qué consiste? Bueno, la acción gremial en el colegio es, básicamente, salvaguardar los derechos de nuestro ejercicio profesional, eso a nivel general, eso lo indica en la ley 10.405, nuestra ley, en el artículo 26, es simplemente el cumplimiento efectivo del artículo 26, es defender, y no solamente eso, sino que el artículo 26 es mucho más complejo, les recomiendo que lo lean, después les voy a decir alguna bibliografía rápidamente para que tengan ustedes permanentemente con ustedes y que la estudien, obviamente. es, en el artículo 26, el título 2, el capítulo 1, en carácter de atribuciones de el CABA, es decir, del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires. Ahí está específicamente todo lo que básicamente se aplica, o casi todo, que se aplica en lo que es la defensa gremial, tanto individual como colectiva. Hay dos instancias en las escalas, digamos, tenemos la escala distrital y la escala provincial. Las acciones gremiales, en la escala distrital, atienden a cuestiones, obviamente, de menor escala, es decir, la escala distrital, temas de ejercicio, temas que nos afectan en el desarrollo del ejercicio profesional y temas que pueden llegar a afectar a algunos profesionales en forma individual que después se canalizan de la debida forma para que el colegio haga el respaldo en cumplimiento de la ley, el respaldo en la defensa de sus derechos y la integridad de sus derechos, sobre todo con el ejercicio. En la escala provincial las cosas son más, digamos, más complejas porque se reúnen en una comisión, en la comisión gremial, los representantes de los 10 distritos designados para ello, por los consejos, los consejos distritales envían hacia La Plata, cuando hay funcionamiento físico, y se conversan las distintas acciones gremiales, las distintas acciones propuestas que se ejecutan en permanente combinación para elaborar una resolución, en el caso de la creación de una nueva tarea, de una acción que tiene que hacerse sí o sí, en combinación con la comisión de ejercicio y la comisión previsional. O sea que es un trabajo en equipo que después se resume y se resuelve en los plenarios del Consejo Superior, donde sí se vota en positivo o negativo la propuesta elaborada, la propuesta de resultado. En cuanto a los proyectos y cómo se tratan esas acciones, porque es permanentemente la interacción que existe entre ejercicio, sobre todo en el ejercicio profesional, y la comisión gremial. Lo interesante de esto es que son tantos temas que se tocan y son tan comunes, que una cosa no desmerece la otra. Además, lo interesante de esto es que todas las tareas que se hacen cuando es un tema de ejercicio profesional, deben basarse en las nuevas tareas que se piensan, los proyectos, los proyectos que se pueden llegar a hacer. Bien, siempre se tienen que basar, obviamente, no pueden salirse dentro de lo que es el decreto, lo que determina el decreto arancelario que aplicamos nosotros en nuestra ley, por el artículo 79, es el anteúltimo artículo de la 10.405, que dice claramente que tenemos que ajustarnos, mientras no haya otro, al decreto arancelario 69.64 barra 65. Ese es el decreto arancelario que tenemos, por ley, hasta que no aparezca otro. Y lo dice específicamente la ley. De todas maneras, el colegio, si bien acompaña en todos los aspectos al profesional matriculado, al profesional matriculado, lo acompaña en casi todos los aspectos, yo quiero recalcar esto, el ejercicio, quiero recalcar esto por el tema del conocimiento de todos estos aspectos, porque el ejercicio, obviamente, es individual. Y las responsabilidades también lo son. Con lo cual, yo quiero decir que, si bien el colegio hace la defensa, obviamente, de los matriculados, pero cada matriculado es responsable de su ejercicio. Con lo cual tiene que tener su pleno conocimiento, y por eso es lo interesantísimo que, en estas instancias previas de ustedes, que muchos están iniciando en la profesión, y entiendo que recién ahora están viendo en estas primeras clases de acercamiento, en este curso, cómo tienen que moverse, y cómo tienen que interiorizarse determinadas cosas. Sobre todo, en lo que se refiere a estos temas. Yo les recomiendo, les recomiendo, en una, como instancia previa y fundamental, disponer de la ley 10.405, como, estas son recomendaciones muy puntuales, muy puntuales y muy materiales, porque ustedes, yo, le hago esta recomendación, siempre que damos estos cursos, y cuando me toca hacerlo en forma física, también, en la sede del colegio, tratar de disponer de una carpeta con estas cosas mínimas, que son el arma fundamental que van a tener de ahora en más, como para interiorizarse en todo. ¿Por qué? Porque el hecho de tener una matrícula pública es una responsabilidad muy grande, muy grande, y somos todos profesionales. Y en ningún momento podemos alegar un desconocimiento de las responsabilidades que tenemos, de nuestros derechos, y de las que emergen de lo que dice la ley. Entonces, yo, eso está, precisamente, en el capítulo 3 de la ley, en el título 2, capítulo 3, deberes y derechos de los arquitectos. Yo les recomendaría que dispongan de un ejemplar de la ley, que lo pueden bajar tranquilamente, de internet lo pueden bajar, la ley 10.405 y modificatoria, un ejemplar de la ley 12.490, que va a hablar el arquitecto Julio Patricio, que es la ley de previsión, la CAIVA, la caja de previsión social, un ejemplar de la resolución 133 del Ministerio de Educación, en el cual figuran las 20 incumbencias, las 20 incumbencias, es decir, son las 20 incumbencias que nos dan la posibilidad de intervenir en distintos aspectos de la vida profesional. El código de ética, el nuevo código de ética, sancionado, que está en el boletín oficial del Colegio de Arquitectos del Consejo Superior, del CAPA, el boletín número 70, y un ejemplar del decreto arancelario 6964-65. Yo diría, si eso está bien al alcance, el 6964 está desde rápido, lo pueden encontrar rápidamente en la web, pero sería muy interesante que se pueda conseguir el libro de, el último libro del arquitecto abogado Sergio Bertone, que es nuestro abogado, asesor legal del Consejo Superior, en el cual, en ese libro, en ese libro, se encuentra este decreto arancelario perfectamente comentado, y una pequeña recopilación recopilación de las resoluciones del Consejo Superior que son imperdibles, sobre todo porque hacen al ejercicio profesional. Yo se las puedo ir adelantando ahora, si ustedes me están escuchando y me están tomando nota, yo quiero darles este adelanto, la resolución del Consejo, todas son del Consejo Superior, la resolución 4115, la resolución 4115 es fundamental para nuestra vida profesional porque es donde se describen, donde se describen no solamente las tareas las más usuales que vamos a hacer, proyecto, dirección, informes, sino que además existen los sistemas y esquemas de contratación posibles. Esa es una resolución en el anexo 1 y 2 de la misma resolución. Recuerden, resolución 4115, después está la 8710, la resolución 7002, la resolución 101109 que habla de contratos, la 101105 que es para profesionales que se encuentran en relación de dependencia importantísima junto con la 8302, la resolución 1414 y la resolución 2814. Es decir, teniendo las dos leyes, la ley de colegio, ley de caja, la resolución 133 del Ministerio de Educación que es las 20 incumbencias, el código de ética, el decreto arancelario, sea el decreto arancelario suelto, o bien el que está incluido en el libro de Bertone que yo lo recomiendo porque es la última doctrina del colegio en la materia, es fundamental eso, y más estas resoluciones que les nombré, hay muchas más, obviamente, ustedes tienen un panorama completo de lo que es el desarrollo de la profesión y van a saber en el estudio de la ley cuáles son también todos los temas que se derivan del ejercicio hacia el aspecto gremial y del aspecto gremial hacia el ejercicio porque en definitiva yo creo que el tema lo más importante es estudiar estos temas estudiarlos bien leerlos una vez dos veces tres veces hacer las consultas en el colegio hacer las consultas desde el distrito hacerlo a nosotros mismos aprovechar todos estos cursos y conocer tanto el colegio cómo funciona como la caja no confundirlas porque mucha gente aunque les parezca mentira se confunde entre o resoluciones de caja o qué hace el colegio y qué hace la caja son errores muy habituales pero que hay que tener permanentemente permanentemente en cuenta consultar asesorarse incluso antes de encarar cualquier tarea documentarse cómo es debido todas estas cosas porque en estas resoluciones está aclarado todos los procedimientos no quiere decir que están que las lean y que las vayan a entender y que las vayan a explicar no consultenlas si las entienden de entrada mejor pero son temas que son fundamentales al ejercicio yo apunto mucho al ejercicio porque la mayor cantidad de problemas existen ahí y las mayores los mayores problemas de ética surgen de problemas de ejercicio en el cual muchas veces el matriculado alega desconocimiento uno ve estas cosas y en primer momento parecen que fueran unas cosas que son inmanejables pero si uno las va concatenando va entendiendo perfectamente cómo se encadena una cosa con la otra es fundamental eso fundamental participar en el colegio además consultar estas comisiones de trabajo vuelvo a la gremial son abiertas y pueden consultar y pueden intervenir en cualquier momento además aprovechando que este colegio es abierto y está plagado de ofertas de cursos y de comunicación en cuanto a estos temas los profesionales que dan estas charlas y estos cursos así que todo para un solo resultado para que ejerzan la profesión con la máxima responsabilidad es lo único es lo único que nos preocupa a todos y para eso hay que conocer esto yo esto es un prácticamente lo digo siempre como un alegato final es lo único que interesa que entiendan la gran responsabilidad que es tener una matrícula pública pero conocer conocer perfectamente cuáles son nuestros deberes nuestros derechos el colegio siempre nos va a acompañar siempre nos va a acompañar para que vean y vuelvo para terminar la última la última acción importante son son todas importantes las acciones de ese colegio pero la última acción importante en forma colectiva gremial para que tengan una idea es cuando se produce un problema con las incumbencias por la resolución ministerial de 1754 que ya la habrán escuchado nombrar y el colegio rápidamente con la firma de los presidentes de los 10 distritos inicia una acción judicial judicial contra el ministerio de educación buscando una una medida cautelar una medida cautelar en protección de esas 20 incumbencias no quiero entrar en el tema porque ya seguramente o algunos lo conocerán otros ya se lo habrán comentado pero esa es una acción típicamente clásica de defensa de nuestras incumbencias que son lo más grande que poseemos porque es son este nuestra intervención directa en todas las cuestiones profesionales así que bueno espero haberles hecho una en este corto tiempo y espero andar bien de tiempo porque ahora tenemos que seguir con los demás colegas pero espero que tengan una idea bastante ahora un poquito más más redondeada de lo que es tanto la acción gremial como el ejercicio y más o menos cómo se concatenan y una bibliografía acorde al tema si alguno tiene una aclaración todas estas ordenanzas que vos decís están en la página y también después las vamos a subir al aula 9 para que puedan ser consultadas si señor si Antonino este es fundamental fundamental y vuelvo a recalcar que tengan esta carpeta siempre es una carpeta de uso profesional y eso hace a la ubicación de todos los temas bastante comprimida hay muchos más pero yo creo que con esto estudienlo bien les va a llevar un tiempito pero les va a dar mucha satisfacción porque van a estar muy bien ubicados desde ya les agradezco muchísimo la atención y cualquier pregunta ya saben no solamente estamos acá sino por medio de los canales de comunicación del colegio estamos a disposición de ustedes muchísimas gracias 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 Jorge bueno le damos paso a Julio Alejandro cómo no adelante Julio me escuchan sí buenas tardes cómo les va bueno se escucha bien sí sí se escucha se escucha bien bueno yo me toca hablar a mí sobre nuestra ley de caja digamos que bueno es una ley que tiene un montón de artículos yo lo que traté de hacer para poder digamos encajar en el tiempo es tomar los artículos digamos que me parece que es lo conceptual de nuestra ley de caja que son el artículo primero que es la formalidad digamos de la creación de la CAIVA que ahora explico qué quiere decir el segundo el objeto el quinto los afiliados y beneficiarios bueno en sexto las obligaciones de los afiliados el séptimo la nómina de afiliados y beneficiarios el octavo los órganos de conducción el noveno cómo están integrados los órganos de conducción el 26 los recursos el 27 la excepción a las CMAO digamos que es un tema que no está claro el artículo 29 que es el de las obras no declaradas cómo se imputan los recursos y el 39 que habla de los sistemas previsionales bueno la caja de previsiones del año 59 y era el número de la 5920 esto lo cuento rápido después hubo otra reforma en el año 2001 si no me equivoco que fue la 12.007 y donde pasa a llamarse de caja de profesionales de la ingeniería pasa a llamarse caja de previsión social para dimensiones arquitectos ingenieros y técnicos por eso es el nombre bueno la ley que hoy nos rige es la 12.490 digo para que cuando busquen la busquen por este número que es la ley que está vigente bueno el objeto todos sabemos digamos es la administración de un sistema de previsión social solidario para las cuatro matrículas y bueno que son los beneficiarios digamos agrimensores arquitectos ingenieros técnicos bueno los beneficiarios bueno repito son esos después en sexto es un artículo muy cortito que habla de las obligaciones las obligaciones de los afiliados es obviamente abonar el aporte previsional y comunicar toda la información de si bueno las formalidades que pide la página por ejemplo y el séptimo es la nómina de afiliados beneficiarios que de eso se encargan los colegios profesionales porque son los que pasan la información de los matriculados digamos para si uno no tiene matrícula no tiene legal con la caja digamos bueno el octavo habla de los órganos de conducción que son tres la asamblea de representantes que es el órgano máximo el consejo ejecutivo y la comisión de fiscalización que rápidamente bueno la integración de la asamblea está integrada por ocho asambleístas por cada una de las matrículas y doce asambleístas jubilados ¿cuál es la función de la asamblea? el garantizar digamos la ley la 12.490 en tal caso el consejo ejecutivo bueno es el órgano que ejecuta que toma las decisiones digamos que hay que tomar continuamente tiene el cargo los empleados de la caja tiene bueno hace el llamado a la asamblea tiene que proponer el presupuesto enviar enviar a la asamblea el presupuesto el balance el aumento de la cuenta minimanual digamos todos los 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 el orden del día digamos de la asamblea y la comisión de fiscalización que lo que hace es de alguna manera fiscalizar los mandatos que la asamblea le da al consejo ejecutivo bueno después el artículo 26 son los recursos yo tomé cuatro que son los recursos digamos que atañen al afiliado la caja porque cuando lean la ley el artículo 26 prevé muchos más recursos pero son externos digamos donaciones créditos etcétera etcétera entonces los recursos que que tiene que aportar el afiliado son la cuota minimanual obligatoria el 10% por cada tarea profesional esto lo voy a nombrar en lo último porque es más complejo y el 5% que es el inciso K de todos los afiliados que son electos para la conducción de la caja ese es el 5% y hay un si ustedes lo leen hay un artículo que ahora no les puse la letra pero que es para los afiliados que tienen relación de dependencia que trabajan con la obra pública que es así eso es interesante igual es un artículo que que no se ha llevado a cabo que hace nosotros yo cuando integraba la comisión de fiscalización lo hemos reclamado la gestión porque lo que prevé la ley es que cada vez que se haga un legajo de obra y esa obra se contrate debería pagarse el aporte previsional al profesional que está en relación de dependencia por la tarea que realizó le hace si es un agrimensor hizo un mojonamiento o una planimetría el 10% por esa tarea el que hizo el proyecto el ingeniero que hizo el cálculo etcétera etcétera ese artículo está la caja gestionándolo hace ya dos o tres años porque lo que se está pidiendo es que bueno yo trabajo en obra pública y la dirección de escuela incluye el honorario representante técnico lo que se está pidiendo que en el presupuesto esté el dinero por el aporte este que les cuento entonces y tiene que ir al por supuesto a la cuenta del profesional bueno quiero explicar esto porque si ustedes se meten en la página van a ver que todo esto que yo les digo está hay excepciones al pago del 100% del asemado esto es para los jóvenes de 5 hasta 5 años de profesión pueden pagar el 50% hay una opción para los que tienen más años de pagar el 50% están eximidos aquellos colegas que hay una jubilación que se llama por edad avanzada que es cuando para jubilarse para jubilarse hay que tener 65 años de edad como mínimo y 35 de aportes hay una jubilación que se llama reducida por edad avanzada que es 70 años de edad y 15 años de continuidad en cuota mínima anual a contar del momento que pide la jubilación a partir de ahí no están obligados a pagar los semados y pueden jubilarse obviamente por relación de dependencia se puede pedir la eximisión del pago de la puerta mínima anual y se puede renunciar al pago 3 años consecutivos y 5 alternados otro de los recursos que también lo cuento es el artículo 29 que nos duele a todos que es para las obras e instalaciones no declaradas el artículo 29 se implementó con la reforma esta del año 2001 que la caja estaba muy mal de plata entonces está lo que existe el fondo de recomposición previsional ese fondo es con el que se pagan los jubilados y pensionados es por eso que este artículo 29 no va a la cuenta individual nuestra va todo al fondo de recomposición previsional el artículo 30 es la imputación de cada aporte que hacemos nosotros un 30 de cada 100 pesos que aportamos un 30% va al fondo de recomposición previsional un 9% gastos administrativos esto es mantener digamos la estructura de los empleados de la caja un 1% aseguros que es cuando por una discapacidad o algo por el estilo y no estás en condiciones de jubilarte y el 60% o sea 60 pesos va a la cuenta individual de cada uno recordemos que a partir del 2006 la caja es de capitalización y son cuentas individuales lo que pasa si ustedes leen la ley van a encontrar no solamente la ley cuando uno entra en la página y pone la cuenta individual los que tenemos yo voy a cumplir 30 años de profesión tengo del 2006 a la fecha 14 de capitalización pero 16 de reparto digamos o sea los jóvenes que empezaron a trabajar después del año 2006 están únicamente en capitalización en su cuenta individual y se van a jubilar de esa manera y qué más bueno eso me parece que es lo lo más conceptual de la caja digamos después hay muchos artículos que son más técnicos que son digamos que es como se calcula la como se calculan las jubilaciones que bueno todas las cuestiones más técnicas de la caja así que bueno hay que tenerla como decía Jorge la 12 490 impresa o por internet como sea y estar chequeándola y lo que tiene una de las cosas muy buenas que tiene la caja nuestra es la página porque ahí en la página tenés todo esto que yo conté por ejemplo de la excepción a la CEMAO está en la página se hace vía la página cuando entras en tu cuenta individual tenés la historia tuya tu historia digamos te dice cuántos años computables tenés con qué coeficiente me parece que eso es una herramienta también para chequearla y bueno así que esto cualquier consulta si está habilitado avisa bueno si hay un leyó que está habilitado en el chat si quieren escribir alguna consulta aunque no sea digamos justo en el tiempo que está exponiendo la persona después le trasladamos la pregunta así que no no hay problema pero está el chat disponible si no hay preguntas ahora en directo si no si no hay preguntas hasta ahora no tenemos podemos abrir los micrófonos si alguno quiere preguntar si no pasamos a otro tema no sé si hay alguna consulta una pregunta para julio si brevemente puede explicar en qué consiste el proyecto de caja propia que está a la espera de ser aprobado bueno si el proyecto de caja propia viene ya desde en realidad se formó el colegio pero lo primero era no formar el colegio sino los arquitectos pidiendo la caja propia los arquitectos piden la caja propia por una razón muy simple del 100% del dinero que entra a la caja eso se chequea año a año pero da por ejemplo un promedio que los arquitectos aportan el 45 o 47% el resto está repartido en las otras tres matrículas entonces ¿qué es lo que ocurre? los arquitectos estamos subsidiando las otras profesiones digamos este es el el fundamento por el cual los arquitectos venimos proponiendo la ley de caja propia lo que pasa este tiene media sanción del senado pero con una cuestión política que digamos de los legisladores y de un grupo de jubilados ingenieros que se opuso que se yo la cámara de diputados no la trató y perdió estado parlamentario entonces el el mecanismo de la de las cámaras es que cuando pide estado parlamentario tiene que volver al lugar donde la ley se presentó volverla a tratar y volver a hacer el mismo mecanismo que o sea devolverla al senado y que el senado la devuelva a la cámara de diputados lo que pasa que cuando pierde estado parlamentario que lo perdió creo que el en febrero bueno hay que descansar un año y volver y creo que se llama este recurso de insistencia o sea volver a insistir para que se trate y que haga de vuelta el mismo mecanismo pero conceptualmente el tema de pedir la caja propia es este el tema de los recursos que aportan los arquitectos yo quería sumar una cosa a lo que dijo el chino que describió muy bien el tema de la caja propia y es importante que los jóvenes lo sepan tenemos que todos los arquitectos y arquitectas bregar por esta caja porque el día que la consigamos nuestro colegio profesional va a ser otro primero porque todos los recursos que ponemos en la caja que es casi el 50% van a ser para nuestra institución eso puede llegar a permitir tener una obra social que es lo que todo el mundo pide hace años y que no tenemos nos va a poder llegar a permitir tener créditos hipotecarios para construir nuestra vivienda podemos llegar a tener créditos para nuestro estudio o sea es un tema fundamental para el colegio el día que salga la caja propia va a ser una bisagra en la institución así que me parecía importante comunicar esto nada más perdón bueno y saltamos al otro tema saltamos al tema de los concursos de arquitectura que era el tema de las experiencias profesionales para hoy para contar por una cuestión de que Andrés está en clases y amablemente dejó las clases para venir a dar la charla va a empezar Andrés después sigue Diego Noales y bueno voy a terminar yo Andrés te damos la palabra hola ¿cómo va? gracias por la invitación ahí comparto pantalla ¿se ve ahí? bueno bien gracias por por dejarme estar acá primero porque tengo ahí chicos esperándome en la clase me hicieron la gamba en visual un rato para dieron una teórica primero para que yo pueda llegar en un rato ahí a la clase así que gracias bueno yo había armado algo como una pequeña introducción más que nada como para poner en un marco lo que significa los concursos de arquitectura estas patas de digamos de cómo se hace el proyecto arquitectónico urbano cómo se desarrolla en realidad algunas de las de las posibilidades que tenemos para desarrollar un proyecto arquitectónico y urbano por un lado obviamente el Estado con su planificación y gestión y todos sus estamentos sus instituciones el gobierno las sociedades las ONG etcétera y obviamente estos proyectos arquitectónicos y urbanos se trasladan al territorio al espacio público que es más o menos lo que yo pensé que íbamos a mostrar el cómo se desarrollan están muchas de las variables ahí puestas en este cuadro que son obviamente las secretarías de obra sus departamentos de arquitectura desarrollando estos proyectos las iniciativas privadas el concurso de arquitectura y etcétera esto es una de las posibilidades que ya conocemos todos las obras que se hicieron para la cumbre del año 2005 a través del gobierno nacional y el gobierno municipal con la secretaría de obras en ese momento estaba Guillermo de Paz y Pablo Recia a cargo de estos proyectos otras son las que nombré ahí las iniciativas privadas puse esta esta foto que anda dando vuelta por todos lados que es la obra del proyecto que propuso OTT para la manzana de los circos a través del consorcio portuario de Mar del Plata según lo que estuve leyendo estaba esperando otras propuestas más para ese lugar podría haber puesto por ejemplo también la terminal la vieja terminal o un montón de otras iniciativas privadas que han prosperado en la ciudad como todo lo que se construye en la costa generalmente en los balnearios salvo algunas excepciones como que han salido por concurso o que han sido también gestionadas a través de los gobiernos del estado como por ejemplo Playa Grande que es una obra que salió de la Secretaría de la Provincia de Buenos Aires bueno el concurso de la perla de Clorindo Testa y etcétera esto casi es como un etcétera porque es creo que Ariel ya lo contó el otro día que es una gestión municipal a través de la Secretaría de Obras pero que es también casi como una especie de este urbanismo táctico que se está hablando tanto ahora con el tema de la pandemia que esta cosa como de intervenir sobre la ciudad casi sin mucha planificación sino que hacer algunas pruebas me parece que es interesante porque eran cosas que se relegaban a ONGs o a organizaciones sociales pero ahora lo han tomado como herramienta también con esta emergencia los municipios y esto que me parece que es un regalito que tenemos que es un etcétera y un etcétera porque es como una intervención en el espacio público que hizo esto arroba Paraset si quieren búsquenlo después ahí en Instagram que hizo Juli Juli Lareu y Ramiro Carro a partir de haber hecho ellos una experiencia me parece que es de un concurso si Juliana algún día nos puede contar cómo fue estaría bueno a partir de un concurso que ellos presentaron para la intervención sobre el espacio público después tomaron como referencia ese concurso e hicieron esta intervención si buscan ahí después en la página de Paraset van a ver que les dejan flores les dejan muchos comentarios y la gente está muy contenta de la zona con esta pequeña intervención de esta silla mirando el mar y bueno lo que yo más o menos es lo que pidió Nino que hable que es el tema de concursos el conocido Jean Buseo Mar que a través de la gestión de la provincia la municipalidad y el colegio de arquitectos se pudo hacer el concurso con récord de participación en ese momento y después se pudo construir que es una cosa bastante importante dentro de nuestros concursos de arquitectura me pareció pertinente contar uno de los primeros concursos que hice casi solo porque lo hice con mi amigo en ese momento y socio Mauricio Tero Lacoste que habíamos cursado el colegio juntos habíamos cursado la facultad juntos y me parecía que es como una situación en la que quizá algunos de ustedes están ahora en esta cosa de la iniciación de la profesión habíamos hecho algunas otras incursiones en concurso pero siempre como colaboradores justo acá hay un dibujo a mano pero en esa época hacíamos muchos 3D y nadie me parece que en ese momento hacía 3D desde el año 95 al 2000 y pico había muy poca gente que se dedicaba a hacer 3D entonces nosotros teníamos como esa esa onda bueno hicimos concursos con José Soya con Nino con Darío Lemi con Fernando Lario etcétera este concurso inevitablemente hablando de concursos y de experiencia en algún momento hay que contar proyectos porque es como que no lo puedes evitar viste es como nuestro vicio contar proyectos hablar sobre los proyectos así que seguramente en algún momento les voy a tener que contar de qué se trata este concurso lo organizaban en Rosario era el premio arquitectónico era para jóvenes arquitectos nosotros recién habíamos terminado de cursar la facultad y nos parecía muy interesante porque teníamos el premio era muy interesante que era una pasantía en alguno de los estudios importantes en ese momento de Europa o Estados Unidos que podías que podías ir a hacer una pasantía al estudio de Moneo al estudio de Coljas bueno había un premio bastante lindo entonces nos metimos a hacerlo era la primera vez que Rosario con esta fundación arquitectónica abría el concurso a nivel nacional y nosotros nos metimos a participar y bueno tuvimos la suerte de ganar una mención con este proyecto que se trataba de indagar sobre los espacios intermedios en la vivienda nosotros habíamos estado leyendo algunas cosas de Paul Virilio y de Chumi en relación a esas cosas y estábamos como bastante envalentonados y nos pusimos a hacerlo solos la propuesta es como esta esta caja esta caja elevada una caja enterrada donde hay como arriba la parte social de la vivienda en el espacio intermedio que era como el vínculo con la ciudad o sea que era como agrandar un umbral o agrandar ese espacio como diseñar ese instante del paso de lo público a lo privado esto lo muestro porque es como también me parece que los concursos lo que nos ayudan es como a generar una especie de investigación proyectual es como otra caja perforada la vinimos a jugar cuatro años después con Nino en este proyecto que hicimos para el concurso nacional de anteproyectos para vialidad esa caja perforada ahora es un edificio público hicimos esto pensando también en el clima con esta hermosa maqueta que hicieron Emilia y Noé el proyecto es esa caja perforada que contiene bueno este edificio que lo que trata de generar es un poco de ciudad si se ven acá en las maquetas porque genera como una especie de mini manzana en un predio donde hay muchos edificios sueltos entonces esos edificios sueltos sin cualificar nos parecía que nosotros ayudábamos a conformar como especies de manzanas no me voy a contar más de este proyecto pero me parece que era lindo como anécdota después ganamos un segundo premio y nos tuvimos que viajar a Rawson a recibir el premio y bueno ahí está expuesta nuestra maqueta y qué sé yo llegamos con mucha hambre y no había nada para comer gente de Rawson no nos esperaba con nada así que después nos fuimos a comer ahí a Playa Unión era no Nino recuerdo recuerdo que llegamos y no y nada hicieron la entrega de premios y nos largaron directamente nos largaron bueno chau chicos 800-900 kilómetros desde Mar del Plata y así se terminó así que bueno esa fue una una experiencia de un concurso nacional me parece que que era era lindo pero me parecía que es también importante decir eso que esta cosa de la investigación proyectual o sea por más que ganes o pierdas justo ahí tuvimos un premio pero ganes o pierdas vos lo que vas generando es como una especie de capas de proyectos que vos vas teniendo como como después como herramientas para enfrentar algún algún otro algún otro problema arquitectónico ya sea en un concurso o en tu ámbito privado este es el otro otro concurso que hicimos en el 2017 con otro equipo grande ahí con Majo con Pablo grande muchos chicos que es un concurso para la ciudad de Avellaneda era vivienda y ciudad era un concurso de vivienda también experimental esta era vivienda experimental había acá así acá había un terreno en el que conté anteriormente el terreno no lo vejíamos nosotros ahí se ve la cancha de Racing y de Independiente unas vías y el terreno era más o menos esto que está por acá ¿no? el borde de la vía y un terreno una franja bastante larga que creo que tenía como 500 metros acá lo que fuimos pensando era como como siempre pasan los concursos a partir de leer las bases y interpretarlas reinterpretarlas volver a leerlas un poco pensamos en cómo era la ciudad de Avellaneda con esa historia de la industria y de los galpones y de cómo podíamos hacer que además de responder al concurso que lo que te pedía eran como como tres conjuntitos de viviendas de ochenta y pico de viviendas con una un programa bastante amplio en relación a los usos con esa idea del habitar que incluso ahora se está proponiendo con el tema de la pandemia del habitar y trabajar de vivir y trabajar en el mismo lugar nosotros pensábamos también en la identidad ¿no? la identidad que podía llegar a tener esto en la ciudad de Avellaneda entonces planteamos estos tres galpones ¿no? que eso es en el corte tres galpones que además de contener la vivienda contenían un mercado ese mercado central que tenían esos ese galpón en la planta baja tenían locales que podía tener una peluquería un taller mecánico una verdulería lo que sea se mezclaba con el uso de la vivienda ahí en este dibujo en ese corte se ve más o menos y nosotros hacíamos este conjunto como un pase tratando de hacer un poco de ciudad también con la vivienda había viviendas con terreno propio y había viviendas que ya se elevaban digamos de la cota cero la propuesta de esas viviendas no sé si vale la pena contarlo pero era más pensando no tanto en el metro cuadrado sino que pensando en el volumen viviendas que eran como unas especies de contenedores bastante profundas que después se completaban ¿no? se ven ahí en estos dibujitos que están ahí que se van completando esto amarillo hasta llegar a sumar más lugares para dormir para trabajar para vivir hay algunas imágenes de ese mercado de dibujos etcétera esto es un poco también lo que te va dejando estos procesos estos dibujos que vas haciendo mientras vas proyectando que en general nosotros los guardamos porque después nos parece que siempre te va a servir alguno de esos dibujos para encarar algún otro proyecto esto ya nos viajamos un poco nos fuimos a Nueva York no nosotros pero nos mandamos a hacer un concurso internacional era un concurso bastante interesante en Nueva York lo que trataba era sobre estas especies de espacios o de lotes vacantes que tiene la ciudad de Nueva York bastante raros porque como sabemos es una ciudad que es bastante compacta y densa entonces con el concepto que tienen los norteamericanos con el tema del housing pensaban completar estos elotes vacantes ese concepto de housing que no es lo que nosotros pensamos como vivienda social sino que es como distinto que es como una vivienda protegida que trata de evitar la especulación inmobiliaria o los fenómenos como la gentrificación o y que fomentan en realidad la igualdad y el intercambio en las viviendas eso me parece que por ahí es distinto que la vivienda social entonces ahí en esos vacantes nosotros proponíamos esto es como la imagen del frente pero lo interesante era como armar esta especie de puente nos pusimos puentes habitables que eran como una especie de piezas que se podían colocar sobre las medianeras de esos lotes vacantes y que después tomaban los distintos anchos porque tenías que hacer esta propuesta para cinco lotes mínimos distintos en Nueva York este tenía creo que cinco metros y pico era esta propuesta de tener estas crujías contra las medianeras y después los puentes para armar son viviendas muy apretadas para después armar el edificio completo dibujos más o menos de eso siempre nos gusta hacer estos cortes para mostrar un poco la espacialidad de esos lugares el tema de la sustentabilidad y todo eso que siempre ya no puede faltar a los proyectos de arquitectura este era un lote más ancho donde poníamos tres crujías para apoyar esos puentes un lote más finito todavía que creo que tenía tres metros noventa un lote la variación para el lote en la esquina y un lote más raro más chiquito donde jugamos un poco con una vivienda un poco más linda que las demás y por último este concurso que hicimos hace poco que nos quedamos contentos con lo que hicimos con nuestro producto pero un poco desilusionados como cuando vimos a los ganadores esta vez nos tocó ser malos perdedores no siempre podés ganar algo era un concurso que creo que todos habrán escuchado nombrar lo habrán hecho era para las cinco regiones climáticas del país nosotros hicimos dos propuestas una para La Pampa y otra para Patagonia nuestra propuesta era como estas especies de andamios como base como soporte de estas viviendas y después todo con paneles livianos y la idea era como tomar la calle en el tema de esta emergencia ya sea por un virus como nos está pasando ahora o por incendios cada una de las zonas tiene como una prioridad en cuanto a las emergencias se nos ocurría que en una de las propuestas era como tomar una calle de una plaza entonces apoyábamos estos andamios como estructura de soporte en una plaza también teníamos otras propuestas para hacerlo sobre lotes vacantes por ejemplo en este que se ve acá que es como un lote vacante en La Plata y sobre lotes de tierra fiscal la idea es esto una cosa muy de chapas y de paneles con la relación de también de tener estos espacios de trabajo jugamos un poco más con los metros cuadrados tratar de no pensar en el metro cuadrado y pensar más en el volumen y en realidad lo que ganó fue esto no lo que hicimos nosotros que esto nos fuimos con dos pisos de altura y un entrepiso y generalmente los que ganaron un premio o tuvieron una mención hicieron esto no tendríamos que haber cortado un poco nuestro edificio y quizás nos iba un poco mejor esta era la otra la otra la otra propuesta para para Patagonia la forma del edificio cambiaba respondiendo un poco al clima pensábamos que los vientos dominantes lo podíamos paliar con esta especie de techo aerodinámico había una propuesta más paisajística y una propuesta más de ciudad tratábamos de meter un poco la idea de Avellaneda también de meter reutilizar los galpones que en su momento hay vacantes en Río Grande con ese gran fraude que hubo de esas empresas fantasmas que no sé si se acordarán que hubo en Río Grande había muchos de esos galpones vacíos este bueno es un concurso que como experiencia me parece que era haberlo hecho por todo por Zoom ¿no? por internet por intercambio que fue como bastante difícil creo que Nino también tiene alguno para contarles de esos así que creo que ahí estoy ¿no? gracias muchas gracias Andrés no sé si tenemos alguna pregunta antes que te vayas al chat tengo un ratito igual todavía dejo de compartir ¿no? vale bueno buenísimo muchas gracias por el tiempo y la preparación a cada uno de los que van a exponer y nada me toca darle la palabra a Diego Noales que también nos va a contar su experiencia profesional en concursos Diego ¿cómo estás? ¿cómo están todos? muchas gracias por la invitación a ver vamos a a seguir un poco con con lo que hemos venido escuchando ahí se ve esto ¿no? Nino sí perfecto gracias perfecto bueno este es un libro de concursos que nos va a servir de separador para ir viendo algunas 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 cosas acerca de los concursos siempre da la impresión que el concurso es una entrada muy muy buena para cualquier persona que se acaba de recibir porque te da una idea más o menos clara acerca de cómo encarar un proyecto por mínimo que sea y además te da también si uno quiere encarar proyectos importantes te da una una pauta acerca de tomar decisiones de proyectos que eventualmente en la vida profesional quizás alguno nunca pueda acceder o si accede accede muy pasado el tiempo entonces es una entrada muy muy importante el concurso para empezar un trabajo profesional y yo les voy a mostrar algo pasó acá acá ha habido algún inconveniente mínimo que vamos a solucionar ya rápidamente están pasando todas las imágenes Diego está mal esto a ver perdón yo estaba con esta y la primera cosa son los concursantes que somos todos nosotros pero como uno siempre piensa que fue primero en la vida yo de este señor no conseguí ninguna foto pero este señor es Bronelesky y este señor hizo un concurso para una cúpula y después este señor es un señor que en el siglo 19 hizo un concurso para una ópera y era muy jovencito cuando lo ganó y este señor es un arquitecto finlandés Vilgeo Rebel que hizo un concurso para una municipalidad muy importante y estos señores hicieron un concurso para un centro muy importante en París y este señor conocido de todos nosotros hizo otros concursos y lo ganó y este señor también hizo muchos concursos y los ganaron así que digamos que los primeros premios eventualmente más allá de que uno acceda a ellos o no son premios que han venido desde muy lejos el primer señor la fotito del primer señor le tocó hacer el concurso y ganar el concurso de esa cúpula el segundo señor que era Garnier le tocó hacer una ópera era muy jovencito y ganó este concurso otro señor en Toronto Vilgeo Rebel tuvo que hacer un ayuntamiento y también lo ganó primer premio todos premios que se fueron haciendo Renzo Piano hizo esto y todos estos han sido concursos que por supuesto en un nivel muy importante fueron abarcando desde el siglo XV hasta ahora es decir el concurso es un mecanismo muy importante para la producción de obras en todo nivel en un nivel ciudadano pero en un nivel regional también todos estos concursos que mostró Andrés son concursos que van desde una escala una escala pequeña pero pueden abarcar escalas enormes y hasta Jean Nouvel digamos son todos personajes y obras que hacen que el concurso sea una herramienta que la arquitectura ha utilizado desde el siglo XV antes de que la arquitectura fuera arquitectura y estuviera hecha por arquitectos entonces usemos este libro de Rolando ayer que si ustedes fijan esa tapa atrás de la palabra concursos dice 1825 2006 quiere decir que el primer concurso en la Argentina alguien lo ganó en 1825 y lo ganó en 1825 porque siempre primero que todo hay un promotor que yo voy a ir mostrando concursos algunos concursos que nosotros hicimos los que ganamos los que perdimos los que empatamos también entonces los promotores Andrés un poco lo anticipó en su primera lámina hay promotores que pueden ser públicos en este caso era el municipio hay diversos promotores en este caso es otro municipio que encara un proyecto un concurso de ideas durante el proyecto en general los promotores siempre nosotros como arquitectos contamos con el respaldo de la organización del colegio eso nos da como un respaldo en el sentido de que hay un asesor que formula las bases hay hay una institución que respalda y le da como un marco general al acceso de un promotor a un concurso de proyectos y ese promotor puede ser municipal o también puede ser provincial este es un concurso que nosotros hicimos para la remodelación del microcentro de Bahía Blanca entonces hay muchos casos en los que concursos provinciales o concursos organizados por distritos muchos casos uno tiene que asociarse con arquitectos propios del distrito si uno no tiene acceso provincial con lo cual siempre uno encuentra posibilidad de trabajar incluso con otros estudios muestro cosas que ganamos y muestro cosas que perdimos este es un concurso nacional pero además lo contó Andrés un concurso que se logró construir y hacer a nosotros no nos dieron nada pero pero es muy importante entonces como herramienta una obra de una enorme envergadura de un enorme compromiso proyectual que además a través del instrumento de concursos fue factible ser llevada adelante producirse construirse cosa que en los concursos internacionales nacionales distritales es un circuito que no es tan fácil de resolverse en otros casos los promotores son mixtos en este concurso de la peatonal de Mar del Plata los promotores eran por un lado los frentistas y por otro lado también la municipalidad cosa que permitió que probablemente este concurso se instrumentara y se llevara adelante y pudiera eventualmente construirse hay otros concursos donde el promotor es privado directamente y convoca al colegio de arquitectos por ejemplo para darle marco a un concurso entonces son concursos que un poco dependen de la posibilidad final de ser llevados a cabo hay un trecho largo entre el llamado concurso la adecuación de un concurso y a veces son entes públicos este lo hicimos con Nino en su momento este era un La Plata era un clubhouse de un de un barrio cerrado en aquel momento esta perspectiva esta fachada la hizo Nino y una cosa básica en un concurso son los jurados en la Argentina en la Argentina los jurados los eligen habitualmente uno de los jurados es elegido por los participantes cosa que es un recurso que en otros concursos internacionales a veces no hay entonces el arquitecto tiene que tiene la posibilidad de saber antes quién es el jurado del concurso este es Artur Erikson el arquitecto canadiense que cuando Rafael Vignoli hizo el concurso del Fórum de Tokio no se preguntó cuántas cuántos metros había que hacer lo que se preguntó era quién era el jurado para que nos demos todos una idea de la importancia que tiene el jurado en un concurso internacional nacional Rafael Vignoli el hecho de que Artur Erikson fuera jurado le daba una pauta de qué era lo que iba a mirar el jurado la formación del jurado una formación equivalente a la de él en la Argentina habitualmente el presidente del jurado es el votado por los participantes hay dos o tres jurados a veces por los colegios a veces por el comitente a veces algún jurado elegido por el comitente pero el jurado el presidente entre comillas simbólicamente el presidente del jurado habitualmente es a quien votan los participantes de un listado que dan los colegios y las modalidades son diversas también hay concursos que son simplemente de ideas entonces se contrata hasta ese punto hay concursos que son a dos vueltas es decir hay una primera vuelta que uno puede generar ideas y de esas ideas el jurado elige para una segunda vuelta seguir algunas algunos concursantes y no otros para que las desarrollen de modo tal de no comprometer a los proyectistas en hacer llegar a una escala de anteproyecto este es un concurso de anteproyectos por ejemplo que exige mayor definición que nos exigió mayor unas pautas distintas por supuesto a lo que cuando uno llega al concurso de ideas puede acceder exige mayores condiciones un concurso de anteproyectos incluso puede exigir asesoría puede exigir láminas técnicas de infraestructura de instalaciones que requieren como mayor trabajo en equipo no tanto es lo que sucede con los concursos cuando son de ideas y ahí hay concursos que son de proyecto y de precio este concurso que hizo que ganó Clorindo Testa con Juan Fontana y con Uriel Sebi en Buenos Aires es un concurso donde había una pauta de estimación de precio y el cuento que hacía Uriel Sebi es que cuando se terminó de construir también un proyecto construido cuando se terminó de construir en una época supongo que estable el proyecto costó lo mismo que se había pautado en el concurso en Europa hay muchos concursos que requieren el proyecto y el precio con lo cual es una limitación para el proyectista porque digamos el proyectista está asociado a una empresa constructora con lo cual hay digamos hay siempre unas condicionantes que un concurso de ideas un concurso de anteproyectos de alguna manera puede soslojar este que hizo Clorindo Testa exigía una estimación de precio con lo que eventualmente compromete también al proyectista y bueno esto que les contaba que por el cuento de Uriel Sebi de Uri Sebi el socio de Juan Fontana y de Clorindo Testa en esta obra lo que se pautó inicialmente en el concurso fue lo que costó el edificio terminado cosa que es increíble y bueno otro punto dijimos las modalidades de los concursos dijimos algo acerca también de los jurados el tema de los fallos los fallos siempre pasa que hay uno que queda conforme y todo un montón de gente que más o menos entonces hay cosas históricas con esto por ejemplo este este es un proyecto que la leyenda dice en París la ópera de la Bastilla en París que la leyenda cuenta que el jurado pensó que este proyecto lo había hecho Richard Mayer ¿no? entonces y se dio cuenta que lo había hecho finalmente Carlos Soth en arquitectura uruguayo y hay otros concursos hay otros concursos que han pasado internacionales cosas de todo tipo en esos fallos ¿no? los fallos hay el concurso del parlamento de Berlín el jurado no supo a quien darle el premio y se lo dio a tres a tres este dio tres primeros premios un primer premio se lo dio a Norman Foster que había hecho esto inicialmente y vieron que Alemania es como un país serio ¿no? un primer premio también sin saber a quien se lo dieron a Pie de Brun al arquitecto holandés y otro primer premio se lo dieron a Santiago Calatrava que había hecho esa especie de cúpula que era la cúpula que inicialmente se había proyectado para el parlamento de Berlín y nunca se había terminado y después de dimes y diretes entre estos tres primeros premios el que gana es Foster porque Foster hace esa especie de de cubierta vidriada la hace dentro del del recta gana Foster y por supuesto no fue el edificio que se terminó haciendo después de que el jurado alemán había dado tres primeros premios porque bueno el estado alemán empezó a presionar empezó a presionar para que Foster hiciera una cúpula como estaba pensado inicialmente y esto generó una enorme controversia porque Foster termina siendo una cúpula y dentro de los chusmeríos Santiago Calatrava que es el que había tenido idea de hacer esa cúpula se enojó bastante y Norma Foster tuvo que contestarle diciéndole bueno Santiago vos no fuiste el que inventaste las cúpulas pero digamos dentro del ámbito más doméstico los fallos de los concursos nosotros hicimos este concurso junto a Guillermo de Paz a Florencia Gioia a Oscar Romuz y en su momento que era un concurso bastante complejo porque era la ampliación del Banco Central por ejemplo una de las pautas era que había que se ampliaba el viejo edificio del Banco Central lo que ustedes ven allá atrás es el proyecto ganador y construido de Romero y de Tata que ganaron ese concurso y en las bases una de las pautas era que por ejemplo uno no podía con el edificio con en determinado nivel había que conectarlo y había que tener por una cuestión de funcionamiento en un nivel cero ciertas cosas de la ampliación del edificio y bueno esas bases finalmente ganan este proyecto que lo que se situaba inicialmente en las bases en el nivel cero digamos terminó apareciendo en el primer subsuelo y son esas cosas que aparecen a veces que las bases requieren muchas veces son un documento pero a veces necesitan cierta flexibilidad para llevar adelante un concurso hubo una célebre una célebre carta de lectores de Mario Roberto Álvarez que debe haber participado en este concurso porque Clorindo Testa cuando gana el de la Fundación Conex hace el auditorio un poco más chico entonces una cierta una cierta queja de Mario Roberto Álvarez acerca de las bases y Roberto Franguela que era el jurado necesitaba contestarle y bueno toda una serie de 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 alternativas y de cosas que generan los fallos de los concursos que Solsona contó muchas veces que ellos sacaron el segundo premio y dentro de los fallos por supuesto muchos años después se enteran que como pasa siempre en muchas causas el que ganó Testa en un momento estuvo en el segundo puesto y ellos en el primero y después ellos pasaron al tercero y terminaron en el segundo y Clorindo Testa en el primero así que los fallos siempre tienen una cierta una cierta contingencia que lo da los jurados las alternativas que se plantean las posibilidades pero que siempre son muy interesantes de seguir adelante una cosa que da un concurso siempre la escala que sea da muchas oportunidades una de las oportunidades que da es la posibilidad de que uno arme un equipo de trabajo uno arme un equipo con gente con la que puede trabajar con la que puede llevar adelante labores profesionales o labores de concursos incluso después nosotros ahí estamos compartiendo mostrándole a Curi un proyecto que no nos sacamos nada pero uno puede intercambiar cosas con gente que ha hecho concursos antes que uno cosa que es muy importante lo más importante cuando uno hace un grupo de trabajo y no le dan nada es criticar el primer premio y decir que uno cómo puede ser que no me dieron nada cómo puede ser que se lo dieron a este y no a mí cómo puede ser y uno termina diciendo cuando no le dan nada es la última vez que hacemos un concurso y además lo que permite un equipo de trabajo es que se sumen también las nuevas generaciones los hijos de uno los hijos de de otro que siempre andan dando vueltas en torno a las entregas y dentro de las oportunidades que da un concurso es trabajar con otros estudios nosotros hicimos con con Carlos Mariani nosotros me refiero con Oscar Romucci con Guillermo de Paz con Florencia hicimos con Carlos Mariani con Airee Pérez Maravilla con Oscar Cañadas con Jerónimo por supuesto hicimos este concurso que ganó Baudizone lo cual nos dio la oportunidad de criticarlo a Baudizone porque había sacado un regal premio que a nosotros no nos habían dado nada pero da otra oportunidad que es la posibilidad de además de generar un equipo de trabajo compartir concursos con otros estudios con otras miradas y eso siempre es muy eso siempre es muy enriquecedor para todos es muy bueno es muy dinámico un concurso requiere además una cosa que por ahí no dije pero y Andrés quizá tampoco pero va implícito en el tema del concurso el concurso te exige una respuesta eficiente una respuesta rápida uno tiene que proyectualmente dar una respuesta porque después lleva mucho tiempo además de esa respuesta producirla y generarla entonces obliga a una gimnasia que es muy útil también para alguien que recién empieza porque te pone en consideración de hay un momento que quiere decir cuando vos recién empezás y cuando no empezás también cuando sos un anciano también un concurso cuando uno hace un concurso uno hay un momento que por un instante está a la altura del primer premio hay un momento en que uno tiene los mismos problemas que tuvo Baudizone que es un estudio genial de la Argentina y uno puede confrontar en el mismo lapso en el mismo terreno con el mismo programa cuáles son las decisiones que tomó un fantástico estudio de arquitectura de la Argentina y el que pudo tomar uno con las limitaciones las posibilidades que tiene y eso siempre es muy bueno la contraparte que tiene muchas veces un concurso sobre todo un concurso este era el concurso de la ciudad judicial de Comodoro Rivadavia un concurso complejísimo funcionalmente complejísimo y el problema que tiene a veces en la Argentina los concursos es el que muchas veces no se puede llevar adelante este al menos tiene esa estructura de hormigón conformada con lo cual da la impresión que no va a estar abandonado y que va a tener la posibilidad de hacerse pero un punto flaco de los concursos muchas veces es la posibilidad de realización que exige una obra a lo largo del tiempo que como sabemos es muy variable es muy variable otro punto que también es distinto en este momento es cómo se entrega los arquitectos siempre nos quejamos que en los concursos un poco es cierto cada vez un concurso exige más elaboración pero más elaboración técnica con lo cual eso es un problema para quien se inicia para iniciar un concurso porque exige tener un cierto grado de asesorías con lo cual uno tiene que tener cierto trayecto que te haya relacionado con asesores con lo cual el concurso como cada vez se piden más cosas eso hace que quizás impida el acceso a gente que recién se inicia pero hay que olvidarse de eso y hacer las cosas porque es el modo ¿sabes por qué? porque uno se da cuenta que este señor que es Brunelleschi el 19 de agosto de 1418 tuvo que cuando en Florencia llaman al concurso para la cúpula de Santa María de Fiori se presentaron 17 y él lo ganó entre otras cosas porque hizo una maqueta talló una maqueta en madera que le permitió representar representar algo que era muy difícil y que nadie creía que se iba a poder hacer y ganó probablemente por esa maqueta pero no conformes con eso después por supuesto cuando tuvo que hacer la entrega tuvo que hacer la un modelo no uno en uno pero si hizo un modelo de la cúpula porque nadie le creía nadie le creía que iba a poder hacerla entonces la historia de que los arquitectos en los concursos nos piden mucho más de lo que necesita un concurso de anteproyecto es tan vieja como los concursos de arquitectura esto es un proyecto del estudio cordobés de Carvalho Rasti que esto es primer premio concurso anteproyectos la ampliación del Museo Castañino en Rosario y claro lo que está pasando con las entregas también es la modalidad de mirada de los jurados ¿no? ahora como las entregas no son tanto presenciales en el sentido de que en algún momento se entregaban cartones y los jurados tenían como mucha posibilidad de ver ahora el jurado tiende a ver un power o tiende a ver una entrega con lo cual cada vez las entregas requieren más y me da la impresión por lo que yo veo de los concursos finales que se han venido haciendo cada vez requiere más que el proyecto sea explicado muy sintéticamente lo cual no quiere decir que el proyecto sea sintético pero si la explicación del proyecto tiene que ser cada vez más clara más didáctica esto es lo que Carvalho Arrasti también sacaron el segundo premio en Neuquén y uno se da cuenta que hay una necesidad de muchísimo de allanarle el camino para la comprensión del proyecto al jurado ¿no? hay como esta cosa de barras programáticas que digamos hay mucho del proyecto ahora que tiene que ser la explicación del proyecto cosa que está bien y hay que tenerlo en cuenta sin que eso haga que el proyecto necesariamente o el anteproyecto sea necesariamente necesariamente sintético ¿no? y por supuesto un tema son los premios ¿no? nosotros sacamos el tercer premio en esta biblioteca que yo lo pongo porque una vez le escuché esto del primer premio lo sacó Pablo Recia con Eduardo Zarango con con Mario Lemi perdón si me olvido de alguien creo que no y el segundo premio lo sacó Sopi y bueno yo siempre lo pongo como idea de que una vez le escuchamos decir a Raúl Lier el gran arquitecto que trabajó con Solsona Lier con hoy arquitectos dijo una vez es mucho mejor sacar un tercer premio con un segundo premio yo entonces porque el segundo si sacaste un tercer premio sabes que estás lejos del primero ahora si sacaste el segundo premio siempre te va a parecer que te faltó un pelito para llegar al primer premio así que el tercer premio este yo siempre lo valoro como consuelo de aquello que una vez le escuché a Jorge Lier decir y también con los premios te pasan estas cosas que esto era un concurso de ideas que nosotros ganamos y accedimos el concurso de ideas no era vinculante más que para los los postulantes de la iniciativa privada y después de ganar este concurso de ideas accedimos a participar de digamos de los de uno de los proyectos de iniciativa privada que se iba a hacer sobre esto y que por una cuestión formal de licitaciones etcétera no por una cuestión de proyectos nosotros no ganamos y lo ganó esto José Soya que lo hizo por supuesto fantásticamente fantásticamente y termino con esto y perdón no sé si me estoy excediendo mucho en en el tiempo lo más difícil siempre son las decisiones en un concurso por esto que uno tiene que uno tiene que esto que decía que el concurso te obliga a una entrega un tiempo a discutir con gente a ponerse de acuerdo en cuándo son las mejores ideas entonces las decisiones son como muy importantes en un concurso y es lo único que uno no puede uno no puede comentar la experiencia porque la experiencia de una decisión es como te lleva a veces es una intuición entonces es como una cosa que surge en un momento que alguien aporta pero quiero contar y termino con esto acerca de las decisiones y esto que en los concursos uno nunca uno nunca sabe qué es lo que tiene que hacer a priori no hay ninguna receta resulta que este concurso probablemente lo conozcan es un concurso que se hizo en Córdoba en España en el que participaron por supuesto un concurso al que llamaron a las estrellas Córdoba es una ciudad de Andalucía donde estuvieron desde los romanos los árabes la reconquista los reyes católicos bueno una ciudad con una densidad de contexto de historia este es el puente romano que cruza el Guadalquivir aquello que se ve en el fondo es la mezquita catedral y desde donde se cruza desde esta primera instancia es la isla de Miraflores que es lo que conecta el puente romano este que salva el techo del Guadalquivir entonces por supuesto invitan a no fue un concurso abierto invitaron a Rafael Moneo invitaron a Antonio Cruz y a Antonio Ortiz el gran estudio sevillano le invitaron a Zaja le invitaron a Toyo Ito y le invitaron a Rencoljas como para vieron que a veces los municipios necesitan un lugar en la en la globalización y en la difusión turística de las cosas y por supuesto un jurado notable allá arriba de la izquierda es Bielarets el segundo el de anteojos de arriba es Jorge Silvetti el gran arquitecto argentino del estudio Machado Silvetti radicado hace 50 años en Estados Unidos Luis Fernando Galiano es el de abajo Lampugiani es el que está parado ahí y el arquitecto costarricense de abajo es Jiménez entonces había un jurado por supuesto equivalente de notables y por supuesto como en todo concurso te dan un terreno el terreno era este que está en la isla de Miraflores en frente del puente romano a un costado del puente romano y el concurso era el centro de convenciones en Córdoba entonces Cruz Ortiz hace este este proyecto con esta maqueta que les quedó un poco durita pero es lo que presenta Cruz Ortiz sumamente Saja Hadid hace esta cosa más movidita también presenta este proyecto presenta esta maqueta Toyo Ito hace una referencia fíjense que allá en el fondo está la ciudad la la mezquita catedral entonces hace una referencia en el terreno ese que estaba en frente a la isla Rafael Moneo hace un gran arquitecto entonces hace como una referencia a los interiores de algunas cúpulas de la Alhambra bueno genial entonces todos proyectos muy geniales uno más genial que el otro de gran calidad y cuando el jurado abre la maquetita de Coljas se encuentra con que el terreno era este que Coljas había hecho el concurso en otro terreno y ese jurado de Notables después de deliberar mucho vio que Coljas había dicho en la lámina en las láminas de presentación que el terreno elegido para él no le correspondía porque tenía malas vistas mala visibilidad mala vinculación y decía que lo tenía que hacer en otro terreno entonces el jurado le dio increíblemente pese a alguien que había hecho el proyecto en un terreno que no le correspondía y vieron que dicen que nosotros no somos un país serio le dio el premio a Coljas que hizo su proyecto en otro terreno y ganó el proyecto que nunca se nunca se llegó adelante pero por cuestiones presupuestarias como casi siempre pasa pero el consejo es que en las decisiones uno no puede dar ningún consejo el único consejo que se me ocurre es siempre tratemos de hacer los concursos en los terrenos que las bases nos dan y no los terrenos vecinos que nos convengan bueno con esto termino y este es el libro de Rolando Scher que es fantástico y que recorre toda la historia de los concursos en la Argentina y que es sumamente interesante y yo les agradezco la paciencia y en fin espero que les haya servido como experiencia la idea de haber hecho un concurso y que sea algo que puedan hacer muchas veces porque es muy muy útil y es muy interesante y uno aprende de su experiencia mucho más de lo que uno le puede contar a través de un de un power así que muchas gracias a todos gracias Diego no sé si hay alguna consulta nos queda poco tiempo yo paso a contar rápidamente lo que lo que quería contar yo ni no me tengo que despedir no voy a mirar lo que vas a mostrar vos gracias me están esperando no lo único no sé si te voy a espoilear algo que vas a decir pero viendo un poco lo de Diego y habiendo escuchado a Julio y a Jorge me quedo dando vuelta lo de la ley de iniciativa privada que es una ley y no tenemos una ley de concursos que me parece que sería algo que habría que pelear con un poquito más de fuerza para que pasen estas cosas que estaba contando Diego hace un rato se viene peleando hace mucho tiempo se viene proponiendo pero me parece que en algún momento hay que pelearlo con un poquito más de fuerza de nuestra parte desde el colegio de nosotros como profesionales y ver si esa ley es posible sobre todo en la intervención del espacio público del espacio que es de todos así que bueno no sé si te te spoileé algo pero no 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 pero está muy bien bueno Nino sí antes que se vaya Andrés yo quería aprovechar para contar un poco el tema del concurso del colegio rápidamente simplemente para que Andrés lo sepa después yo se lo podría decir pero yo bueno como comunicamos siempre desde las redes del colegio esta gestión está bastante a fulgo en el tema de los concursos y yo les quiero contar que tenemos en mi colegio ocho concursos en carpeta algunos avanzados otros en gestión como dijeron Andrés y Diego llevar adelante concursos no estaría fácil lleva toda una gestión toda una articulación y hasta una pesca porque hay que andar buscando digamos los promotores que no son fáciles de conseguir yo les digo rápidamente el colegio tiene en carpeta un concurso en la rotonda de Santa Clara del Mar un concurso en el centro cívico de Pinamar un centro cívico en Pinamar el auditorio del casino Necochea la banquina de los pescadores que es la que está más adelantada que forma parte de un master plan que va a provocar seguramente más concursos en el sector del puerto un concurso para el colegio de magistrados en Mar del Plata uno que va a salir al fin de año que es la Casa Cova la casa que Cova nos donó el predio de la calle Funes un memorial de Lara San Juan con el municipio general de Curredón y la puesta en valor y también la refuncionalización del espacio de la plaza del monumento Malvinas así que quería aprovechar para pasar este chivo para que vean que del colegio no teníamos en carpeta el tema de la ley que están mencionando que sería interesante recoger el guante y ponerlo en marcha pero bueno hay toda una política de esta gestión de llevar adelante concursos gracias Nino gracias Andrés y gracias Diego bueno gracias un saludo bueno nada voy a ser rápido así le puedo dejar lugar a Daniel contar un poquitito algunas cosas ya contó Andrés pero contar mi experiencia en concursos me gustaría ¿se ve ahí? sí, sí se ve bien decime si pasa ahí tenés pantalla completa porque siempre tengo problemas ¿pasó? ahí pasó ahí pasó bien ahí está no simplemente reforzando un poco todo lo que dijo Andrés y lo que dijo Diego me parece que lo primero que quiero resaltar es el amor que hay que tener por la profesión por la arquitectura para hacer los concursos y eso me parece algo que es fundamental lo segundo es ya lo dijo Diego que son el mecanismo más transparente que tenemos para poder acceder a una obra mínima o máxima y eso me parece que iguala las oportunidades y es buenísimo que eso pase ¿no? y bueno y eso me parece que necesitamos digamos tener en cuenta algunas cosas como por ejemplo los reglamentos existe un reglamento de concursos y una entidad FADEA que las agrupa y eso me parece un dato importantísimo y otro dato importantísimo para mostrar a todos yo hice un resumen de un poco ya se habló de los concursos de arquitectura tanto en Argentina internacionales o o de otro tipo es que todos los concursos bueno esto ya se dijo pueden ser de idea anteproyecto de una o dos vueltas distritales provinciales nacionales internacionales pero siempre existe como contó Diego un promotor existe un organizador en este caso en Argentina el CATBA con el auspicio de FADEA y a partir de eso se organiza y se redactan las bases y lo importante de todo esto es que las bases estén bien redactadas me parece que en eso es algo que tenemos que los arquitectos y los que hacemos concursos exigir a los colegios que los asesores sean personas que hayan tenido experiencia en concursos que sepan poder redactar las bases Diego habló un poco de que tengan que ser bases flexibles que permitan poder digamos posibilidad de distintos proyectos distintas posibilidades de edificios y sobre todo lo que me parece que las bases deben contener una claridad en cuanto a su calendario a su cierre a cómo es la exposición los premios las visitas al lugar o las consultas que tengan claro los objetivos las generalidades del concurso y que tengan todos estos capítulos que comúnmente todos los concursos tienen que es el reclamiento o sea cómo van a ser cómo es la participación cómo van a ser los premios la entrega consideraciones generales programas de necesidades claros claros oranigramas listados de programas metros cuadrados claros normativas ¿no? historia y fundamentalmente que sean completos las bases en el sentido de que tengan planos archivos fotos rótulos o sea todas estas cuestiones que son importantes y una cosa que me parecía interesante también resaltar es que FADEA establece seis jurados a veces son cinco a veces son cuatro pero que nosotros como participantes tenemos un jurado como que podemos votar de un listado de un cuerpo de jurados otro lo designa FADEA otro es el representante del promotor otro es votado por nosotros como dije y hay dos jurados que son designados por el promotor que comúnmente son arquitectos con lo cual hay una composición de jurado muy variada y eso me parece muy valioso del concurso por otro lado están los concursos internacionales que nosotros podemos participar fundamentalmente porque estarán reglamentados por el país organizador y por su país organizador y existirán otro tipo de concursos por invitación o privado como lo que hemos nombrado que ahí es donde si el colegio o la FADEA o el colegio no está participando nosotros nos quedamos un poco descubiertos y voy a contar una experiencia que contó Diego que bueno que quedamos como sin reglamentación sin estar cubiertos nosotros como arquitectos a mí por los años que tengo me pasó y me gustaba esto de contar de que yo empecé a hacer concursos cuando solamente se dibujaba a mano se hacían copias heliográficas y se pintaba y uno de los primeros fue este un concurso de dos vueltas en la primera vuelta salimos primero pero en la segunda vuelta quedamos muy atrás pero en realidad lo que me parece muy valorable de este concurso es este tema de las dos vueltas del concurso que me parece algo que hay que retomar que tuvimos la suerte después con Darío hacer el concurso que bueno ganaron Diego de Paz y Florencia el de la Petronaza Martín que quedamos segundos pero lo interesante de estos concursos a dos vueltas que me parece que es algo que tenemos que hacer es que digamos el concurso selecciona y no hace trabajar a todos los concursantes a toda la matrícula en un grado de detalle y de elaboración de las propuestas exagerado con lo cual el concurso a dos vueltas te hace tener una primera selección de cuatro cinco equipos para que después desarrollen una segunda vuelta con un premio o con un incentivo y puedan esos cinco equipos si llegara a desarrollar el resto de lo que necesita la documentación en Varese por ejemplo yo lo que armé fue una serie cronológica de una experiencia de algunas experiencias yo me puse a contar y tengo como más de 50 concursos hechos con distintos equipos distintas personas que es lo más lindo que tiene el concurso el hecho de armar lo dijo Diego el hecho de armar un equipo de poder trabajar en distintos estudios o entre distintos estudios de arquitectura que me parece lo más interesante pero una de las cosas que me parece interesante de contar por ejemplo en este concurso de Varese que bueno Diego fueron primer premio nosotros sacamos en la primera mención pero después me entero por el jurado que el jurado decidió íbamos a hacer tercer premio pero decidió podarnos primera mención para despegarnos más del segundo premio con lo cual nos dio una bronca terrible a eso que vos contás Diego de que es mejor salir tercero que segundo bueno a nosotros acá nos dejó fuera del premio porque las menciones comúnmente no tienen premio y eso la verdad que nos dio una bronca como bastante grande ¿no? hago catárisis también aprovecho ahora para poder hacerlo una de las cosas también que fue interesante que fue ahí donde empecé a lo conocí a Andrés y Andrés hizo estas estas imágenes fue el concurso de Playa Grandes que también nos dejó una experiencia mala en el sentido de que fue un concurso que salimos supuestamente primero y segundo pero porque el promotor no estuvo de acuerdo con el fallo del jurado después el jurado cambió y no comprometió a los premiados sino que dio primera y segunda mención cosas de fallos del jurado que me parece que no nos dejan muy buenas experiencias bueno este concurso si empezamos con Andrés Juan Monico y Noé y Emilia a hacer una serie de concursos que nos dio muchas satisfacciones porque bueno sacamos un segundo premio acá después hicimos el concurso de la terminada de Necochea que también sacamos segundo premio por una por una decisión nuestra de no hacer como pedían las bases el preembarque bueno eso nos dejó relegado y fuimos aprendiendo a que muchas veces bueno el hacer los concursos implica que tenés que respetar mucho las bases en el teatro San Martín también obtenimos un segundo premio que fue digamos la refuncionalización y la puesta en valor de este teatro pero a mí lo que me gustaría mostrar aparte de estos concursos que muchas veces concursos que no sacamos nada que no ganamos pero que actuamos con cierta lógica y le teníamos cierto cariño una refuncionalización en Concordia una ex-usina que se transformaba en un centro cultural biblioteca y que en el momento en que se hizo este concurso había una inundación muy grande en Concordia nosotros estábamos haciendo el concurso con Andrés y resultaba que la ciudad estaba inundada nos parecía una locura digamos excavar o sea la propuesta que tratamos de hacer fue una propuesta que solamente trate de hacer una intervención mínima con una mínima excavación incluso la excavación dentro del edificio bueno el primer premio excavó fuera del edificio digamos el agua estaba a cuatro cuadras de este predio y el primer premio sacó digamos hizo una excavación digamos desmesurada cosas de la lógica que te parece que vos actuás bien y sin embargo los los se evalúa de otra manera otro concurso que nos llevó muchísimo esfuerzo en muchísimo tiempo fue este del Colegio de Abogados de Quilmes que digamos sacamos una mención y a mí lo que me gustaría decir respecto de algunos concursos es que en muchas bases el hecho de hacer un concurso en una sola vuelta te hace trabajar muchísimo te exige muchísima más allá de responder a las bases a la idea al programa a la propuesta después tenés que responder a un cálculo estructural a un esquema de instalaciones a un cómputo métrico bueno hay concursos como por ejemplo este que fueron más sencillos pero otros como este que viene acá de ACOFAR que exigía tantas cosas que no sacamos nada en este ACOFAR exigía tantas cosas detalles constructivos ahí están los detalles cómputos precio cuestiones de climatización de estructura o sea una serie de cosas que más allá de por ser un concurso a una sola vuelta exige un esfuerzo y un 40 50 80 equipos trabajando en esto cuando en realidad a lo mejor vos le rasten en la decisión en la primera decisión y con un concurso a dos vueltas me parece algo que lo podría se podría solucionar y no tener tanto trabajo en la a la matrícula ¿no? eso me parece un tema importantísimo bueno este es otro concurso que hicimos en Pinamar con Andrés una propuesta para un edificio para la telefónica de Pinamar pero a mí me gustaría mostrar la cantidad de láminas y de esfuerzo que eso implica ¿no? digamos eran 10 láminas o sea una cantidad de esfuerzo y detalles constructivos que si si tu propuesta digamos no es viable o le raste me parece que eso se evitaría haciendo concursos más conscriptos a ideas a una primer vuelta a una primer selección y después elevarlos a una segunda vuelta otra otra de las cosas que me gustaría contar es que bueno todos los concursos y mientras vamos viendo algunos necesitan de mucho tiempo ¿no? y digamos antes que se imprimían los concursos ahora por suerte los concursos son digitales y el costo de las bases es mínimo pero antes que se imprimían implicaba un esfuerzo económico muy grande ¿no? y bueno si vos recibías algún premio era un incentivo grande para poder seguir participando en concursos en cambio en aquellos en este modo esta nueva modalidad que se entregan concursos digitales bueno hace mucho más accesible la posibilidad y la participación bueno este es el concurso de la ciudad judicial por ejemplo está mal el nombre arriba que hicimos con no perdón con Depaz Andrés y el equipo Sansero y esto es una mención de una plaza en Bolívar que bueno son caricias que te va dando el concurso que te permite bueno ir accediendo y ir siempre teniendo ganas y ese amor por la profesión para seguir participando y seguir de alguna manera intentando en concursos en este concurso el Colegio de Psicólogos de 2014 que hicimos con Andrés un concurso que planteaba un edificio en etapas nosotros planteamos un edificio que se pudiera hacer una primera etapa de planta baja solo y posteriormente se pudiesen construir el resto de las etapas como una especie de sándwich de losas ¿no? Bueno el concurso el premio que ganó no respetaba este tema de las bases pero más allá de esto me parece que las bases no estuvieron bien redactadas y eso dio muchas deficiencias al concurso más allá también de que bueno asesores después estuvieron involucrados en la obra cosa que con el código de ética que vimos en el módulo pasado no hubiese sido posible pero me parece que son todas cosas que son buenas de salvar y de curar porque de alguna manera bueno hacen una mejor calidad en los concursos un mejor resultado este concurso que mostró Diego que ganamos el primer premio también que fue un concurso privado y que no por supuesto que no estaba el colegio arquitecto yo lo traigo referencia porque por supuesto campo de roca 2 está construido esto cuando nosotros pasamos honorarios obviamente los honorarios no los aceptaron y esto no se construyó pero fue parte de esta cuestión de que al ser un concurso privado y no tener el respaldo o estar el colegio atrás nosotros nos quedamos totalmente desamparados en cuanto a esto me pareció lindo contar por último una serie de experiencias que tienen que ver con estas cuestiones que fueron pasando a lo largo del concurso esto fue un concurso hay distintas modalidades de hacer concursos contaba al principio puede ser el caso de un concurso internacional yo tengo una amiga en España arquitecta que bueno me invitó a hacer un concurso un concurso que hicimos a través de internet de comunicaciones telefónicas y de mails en su momento no existía el Zoom o por lo menos en el 2018 yo no lo usaba tanto y fue una muy linda experiencia porque el jurado de alguna manera hizo una evaluación de los 88 proyectos presentados le dio un orden de mérito a los 88 y bueno fue una linda experiencia porque nos nos ubicó en el puesto 45 o 46 que nos interesó el tema de que el jurado se tome el tiempo de poder evaluar todas las propuestas y plantear un no sé si fue un orden de mérito pero fue una valoración en cada uno de los trabajos y fue una experiencia muy interesante el hecho de asociarte a una persona y que me parece lindo como experiencia contar a los que se inician de que vos te podés asociar a otra persona que está afuera o te podés asociar a lo mejor a una persona en otro distrito que este fue un concurso distrital que hice con el arquitecto Bifi en Lincoln es un concurso distrital y yo me asocié con él porque obviamente uno tiene la matrícula en un lugar y al asociarte con otra persona y pasar vos a ser como colaborador te permite poder acceder a un concurso en este caso era un concurso distrital del Consejo Deliberante de Lincoln y bueno una propuesta en una plaza de un edificio digamos no voy a contar los proyectos pero bueno son todas distintas experiencias en distintos concursos y el último que quiero contar es el último que hicimos con Julián y le doy paso porque lo hice muy sintético porque nos vamos de tiempo con Julián Gunfinkel y Joaquín Duda hicimos un concurso que lo hicimos en pandemia y lo hicimos en pandemia y el único anexo de comunicación que teníamos entre los tres era o el WhatsApp o el teléfono o el Zoom y fue toda una experiencia nueva para mí fue una experiencia muy linda porque en realidad por supuesto no sacamos nada fue un concurso que elaboramos con mucho tiempo con mucho esfuerzo y mucha dedicación como todos los concursos pero fue una muy linda experiencia en el sentido de cómo conciliar digamos dos generaciones ¿no? de la mía que yo soy el pelado viejo y la generación joven que es la de ellos y el modo también de representar ¿no? yo arranqué al principio mostrando concursos que se dibujaba a mano sacabas la copia heliográfica después pintabas o ibas a plotear a la alemana o ibas a encartonar y bueno todo un trabajo de costo de tiempo y esfuerzo enorme y bueno y esta experiencia que fue todo lo contrario ¿no? todo digital la elaboración o sea el análisis de las bases de la síntesis de las bases la propuesta de ideas y bueno y hasta la representación mucha digital pero también sigue estando dentro de esa representación el troquis a mano eso es ancestral de los primeros años de dibujar con fibrones o con lápiz o con lápiz de color o con acuarela eso me pareció como una linda experiencia y para terminar y darle paso en la contratapa casualmente del libro que mostró muchísimo Diego hay una frase del arquitecto Alejandro Kristofensen que él plantea que hay como dos bandos ¿no? los jóvenes y los veteranos por un lado yo estoy del grupo de los veteranos digamos y los chicos Joaquín y Joaco Duda y Joaquín Gursic están del lado de los jóvenes y él dice que los jóvenes que necesitan atraer las miradas sobre el talento todavía no consagrado son partidarios del concurso porque les facilita como decíamos al principio la posibilidad de poder expresarte de hacerte conocer en cambio muchos estudios veteranos ¿no? no es mi caso pero muchos estudios veteranos se consideran que ya tienen título suficiente entonces viste si van a un concurso no quieren de alguna manera poner a prueba su competencia en eso y en cambio el arquitecto joven no tiene nada para perder y sí mucho para ganar y el veterano puede llegar a ser vencido y eso le puede generar lo que dice Christopher como un desaire ¿no? una desilusión porque su proyecto no fue premiado bueno yo me siento a pesar de ser un veterano como un arquitecto joven porque la verdad que todavía quiero seguir participando en concursos me siento con esa con esto que dice Christopher de que necesito atraer las miradas y mostrar ese talento no consagrado me pareció como un lindo final y como un incentivo hacia todos los digamos a todos los recién recibidos de los que se inician en los concursos que es una experiencia genial es un trabajo en equipo impresionante no solamente el desarrollo del concurso sino todo lo que pasa después del concurso o digamos o a posteriori y me parecía un lindo mensaje decir bueno hay que seguir intentando hay que seguir participando así que nada organizador y expositor al mismo tiempo gracias por el tiempo traté de ser lo más breve posible gracias Denino buenísimo bueno me parece que le damos continuada digamos y lo ponemos a Daniel ya en línea ¿si? Daniel ¿qué tal? ¿cómo les va? ¿me escuchan bien? ¿sí? perfecto ¿cómo les va? bueno nosotros esta charla siempre la hacíamos presencial a los jóvenes arquitectos ya hace unos años que nos nos juntamos en el colegio y hablamos es bastante raro lo que vos me decías hoy es bastante raro Diego tengo 5 o 6 cámaras las demás apagadas es tremendo esto pero bueno acá vamos nuestro estudio es un estudio de bueno yo soy Daniel Funca y Niño mi socia es Analia Sanolín nosotros hace casi 20 años trabajamos juntos yo me recibí en el 94 acá en Mar de Plata ella en La Plata es arquitecta recibida en La Plata yo voy a contar un poquito la experiencia de cómo llegamos a lograr lo que hemos logrado nosotros lo escuchaba recién y nosotros no hemos hecho ningún concurso nosotros nos hemos dedicado todo en la parte privada pero no no hemos ejercido no hemos tenido el placer de hacer un concurso algo que nos estamos replanteando en estos momentos nuestro equipo de trabajo somos casi 8 personas en el estudio son todos arquitectos tenemos dos administrativos y nuestra especialización más allá de que hacemos hacemos todo tipo de arquitectura hacemos viviendas hacemos viviendas multifamiliares nos hemos dedicado mucho a lo comercial gran parte de los locales hemos hecho locales en todo el país desde Iguazú hasta Río Gallegos y desde bueno Salta a Buenos Aires y gran parte de la provincia de Buenos Aires también lo hemos hecho nosotros nosotros arrancamos siendo mi padre mecánico o sea no teníamos portación de apellido es un estudio que no teníamos portación de apellido Analia el padre era hotelero en Entre Ríos así que bueno nos juntamos hace 20 años y empezamos a hacer esto yo tuve la suerte de recibirme e irme a trabajar en un estudio que era muy grande en Buenos Aires Frías y Moreno donde más o menos nos marcaron ahí empecé a entender un poquito el tema de la especialización el estudio este solo hacía arquitectura comercial y arquitectura de stands stands no ustedes imaginarán que es un stand de no sé chico de 4x4 no era stand que el de Escochacra que hacíamos costaba 2 millones de dólares el presupuesto que tenían cuando ingresé o sea era stand de más de casi 1500 2000 metros cuadrados los que hacían era muy grande y hacía dos cosas más hacía bancos y casas extremadamente caras en country o sea solo hacía tres cosas ahí a mí me pareció que cuando ingresé digo bueno el tema de la especialización ¿no? eso es lo que lo que empecé a mirar un poquitito y después empecé a sacar que la mayoría de nuestros arquitectos todos se dedican a proyecto y dirección entonces en las charlas siempre digo que lo más importante es buscar algo buscar una especialización hoy muchos de los arquitectos ya están consagrados y saben hacia dónde van pero los que arrancan el inicio es muy difícil yo les voy a dar unos números a los que recién arrancan que no son muy lindos lo que les voy a decir en el 2020 ahora se inscribieron 581 arquitectos en la facultad de Mar del Plata solamente se va a recibir el 21% de ese número o sea que van 122 personas de los 122 solo se matricula el 43% o sea 52 personas se matriculan eso no significa que no ejercen la profesión los otros y de esos matriculados los que cumplen más o menos el aporte jubilatorio son el 50% unas 26 personas que quiero decir que de los 581 arquitectos que se anotaron solo van a tener trabajo 26 personas en forma independiente de proyecto y dirección la facultad en eso es un poquito digamos nos prepara todo solo para proyecto y dirección no nos prepara para generar concursos para hacer algún tipo de especialización para la docencia eso es una de las pequeñas fallas que yo me estoy dando cuenta hace un tiempo y lo hemos charlado en algunas charlas el año pasado antes de que nosotros acompañáramos al actual presidente Eduardo nos hemos dado cuenta de eso entonces yo lo que quiero insistir es un poco en la especialización de cada estudio sé que es difícil cuando los arrancos de cada uno es muy difícil porque obviamente tenés pequeños trabajos reformas algo pero todo tu entorno vos asistís a tu entorno entonces lo lógico es que amplíes ese espectro yo siempre doy como para arrancar la especialización tenés dos opciones o podés trabajar en un estudio o lo podés hacer en forma independiente yo a los menores de 30 años siempre aconsejo que traten de tener su experiencia dentro de un estudio que los puede marcar a futuro los puede ir marcando en digamos en qué es lo que les gusta y qué es lo que quieren y generalmente trato que acá en Mar del Plata está muy bueno porque nosotros no tenemos megas estudios sino que cuando vos participas en un estudio estás arrancás desde el proyecto desde el anteproyecto arrancás con el proyecto ves el presupuesto y ves toda parte de la dirección eso es eso es bastante interesante para que puedan ver un pantallazo de lo que es la profesión claro que es muy difícil tampoco y sobre todo en estos tiempos lograr ingresar a algún estudio eso estamos de acuerdo que justamente en esto no es uno de los mejores momentos que estamos pasando luego de esta pandemia pero bueno ese es uno de los puntos en el cual yo me gusta remarcarlo después uno de los detalles que yo me doy cuenta a nosotros nos llegan varios currículum mensualmente y uno de los puntos que veo para los chicos es que ninguno de los currículum es muy poco se destacan del otro son todos iguales son todos muy parecidos entonces si deciden estar en un estudio deberían ir afianciarse un poquito más en ese punto en destacarse con respecto al otro porque la verdad que son muy parejos lo que vemos en las presentaciones después en el caso que decían emprender independientemente a mí me parece que está muy bien deberían capacitarse la capacitación estas charlas estas pequeñas charlas que tiene el colegio todo tipo de cursos los deberían tratar de asumir o hacerlos eso es uno de los consejos que le doy porque me parece que no que digamos el emprender solo es muy difícil inclusive habría que digamos nosotros no tenemos como los médicos que ellos tienen que hacer una capacitación tienen que hacer no recuerdo bien como es lo que hacen la residencia los médicos pero eso es uno de los puntos que sería fundamental para los arquitectos tratar de lograr una residencia o una capacitación dentro de un estudio al menos no sé voluntariamente eso sería ideal para los inicios cuando arranquen independientemente hay un pequeño libro que es de Sergio Corian un colega un colega arquitecto que da marketing para arquitectos a mí me pareció muy interesante ese libro yo lo lo conocí y soy amigo personal de Sergio bueno es un libro que está en el mercado que la verdad tiene muy poquita difusión el colegio el año pasado lo trajo de una pequeña charla y me parece muy interesante que para los chicos puedan leer un poquito ese libro de cómo podría un arquitecto arrancar en forma independiente bien con respecto a lo que es las especializaciones yo les diría que tenemos un montón de especializaciones o sea nosotros no vamos a un traumatólogo para decirle mirá ¿sabes qué? me duele el estómago no vamos entonces eso es uno de los puntos de la falencia que yo veo dentro de los arquitectos que todos hacemos todo y la verdad que no estamos capacitados para hacer todo por ejemplo nosotros como estudio y lo escuchaba Antonino recién no estamos capacitados para ejercer un 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 concurso lo que y bueno eso es uno de los puntos que se tendrían que que ir adaptando cada uno de los chicos después uno de los puntos que terminó hablando Antonino también es de trabajar en equipo la profesión individualmente yo es realmente difícil a nosotros si nosotros no tuviéramos un equipo de trabajo obviamente no podríamos lograr lo que logramos y por más que sea pequeños metros cuadrados nosotros logramos todos en la rapidez y en la la ejecución de los trabajos nos es muy difícil entonces lograr un equipo de trabajo es fundamental fundamental dentro del estudio y fuera del estudio o sea desde electricistas albañiles todo si vos contratás una empresa constructora es algo obvio que ese equipo ya te lo deja abierto lo tenés resuelto ese tema pero cuando arrancás generalmente los presupuestos que vos vas a poder manejar no vas a poder contratar a una empresa constructora entonces deberían formar un pequeño equipo de trabajo otro de los puntos que esto es yo esta charla me baso en las consultas que me han hecho en las demás charlas anteriores el gran problema que tienen en los inicios es cómo cobran los arquitectos ese es un gran problema porque todos le piden un pequeño proyecto una idea hacemos un dibujito bueno la realidad es que le digo nosotros no hacemos dibujitos es fácil decirlo de la posición pero yo siempre mantuve eso nosotros nuestro primer hoja que entregamos es el presupuesto puede estar acompañada con alguna de las ideas sí seguramente pero lo primero que tenemos que formar es decirles cómo cobro un arquitecto eso me ha evitado un montón de problemas en el principio no hemos tenido problemas pero evita un montón de problemas ese es uno de los puntos en los cuales cuando me escriben nos damos cuenta que es una de las falencias que tenemos todos los arquitectos y que hemos tenido en algún punto en nuestras vidas después en eso es la explicación de todo lo que hacemos yo siempre lo comparativo con un médico vos vas a un médico hay una secretaria que te pide el carnet de la obra social o tenés que pagar si no no lo ves al médico bueno acá nosotros tenemos un trato muy personalizado del trabajo que hacemos entonces en ese punto para evitar algún inconveniente siempre conviene clarificar esa relación que vos tenés con el cliente se clarifica de movida y después podés continuar y ejecutar tu trabajo sin ningún tipo de inconveniente después otro de los puntos que siempre noto en los jóvenes arquitectos es que nosotros como profesionales y como personas arrancamos mucho más tarde que cualquier otra persona arrancamos con 27, 28 años recibiéndonos y los grandes problemas son los comparativos que poseen con el entorno que que poseen ese es uno de los puntos en el cual siempre le digo a todos que no hay que compararse con los demás porque cuando arrancas seguramente tus amigos que no han no no han estudiado están económicamente en mucho más arriba con respecto a cómo vas a estar vos cómo vas a estar con los inicios ese es uno de los puntos que siempre en las charlas surgen los problemas bien después les voy a compartir algunas imágenes y les voy a comentar algo de lo de lo que habíamos lo que hicimos hasta ahora en algunos años en nuestro estudio yo no sé Diego si después ustedes hacen preguntas o no lo mío son unos minutitos presento algunos proyectos que hicimos y después si quieren unas preguntas simplemente son son algunos detalles de cómo nosotros fuimos arrancando y nos fuimos comunicando con todos los clientes si compartí las imágenes y después hacemos preguntas si hay preguntas en el chat te las formulamos dale perfecto Antonio bien para que se me monta bien bueno acá es una de los datos nuestros yo me recibí en la universidad nacional de mar de plata analía en la de la plata somos un estudio joven no por nosotros sino por nuestros integrantes básicamente yo también estoy pelado un poquito como vos decías así que bueno les quiero mostrar algo de lo que hacemos comercialmente nosotros como les dije no hacemos no hicimos ningún tipo de concurso fue todo privado y en relación con los propietarios nosotros hicimos este el Florida el Premium Outlet que está en Ruta 2 y Constitución este Premium este Outlet tiene algo de 4.500 metros cuadrados lo hicimos en un tiempo la verdad bastante récord en 10 meses nosotros teníamos iniciamos el 1 de febrero y teníamos entrega el 15 de diciembre bueno lo inauguramos el 14 de diciembre la verdad que lo hicimos con una empresa Solana con muy buenos muy buenos resultados estas son algunas de las de las imágenes nosotros este proyecto habíamos generado otro proyecto que fue desaprobado no por el propietario sino por los inversores uno de ellos es la marca Nike que es conocida nos desaprobó el primer proyecto y nos dieron solamente 6 días para modificar el nuevo proyecto así que tuvimos que hacerlo a una velocidad bastante inusual y bueno 6 días más tarde nos aprobaron el proyecto estaban en la inversión en hacerlo en Mar de Plata o en Chile y bueno el primer proyecto nuestro no les gustó y tuvimos que cambiarlo al 100% este fue el aprobado eso la realidad es que nosotros tenemos muchos tratos con marcas afuera y bueno este fue un poco problemático sobre todo porque es un inversor de peso era bien después otro de los obras que hicimos esta la hicimos en dos años es el Balneario Fonuvich acá al lado del faro que tiene una pileta semiolímpica con foso de buceo de 6 metros con una inversión bastante grande después tuvimos algunos problemas constructivos porque estábamos muy cerca de la napa del agua del mar y bueno tuvimos que cambiar en este tema ahí fue uno de los problemas más grandes que tuvimos era la base que tuvimos que tuvimos que hacer todo platea y estaba preparado con bases y columnas y el presupuesto de ahí se nos incrementó bastante fue uno de los puntos más complicados que tuvimos ahí acá lo podrán observar de noche después también trabajamos para la empresa Burwagen le hicimos varios le hicimos algunos locales acá y afuera este es uno que lo hicimos también en solamente cinco meses estaba el terreno y tuvimos que hacerlo hay una parte de construcción tradicional y la otra es construcción en seco todo el primer piso es construcción en seco bueno a la firma Open Sport nosotros le trabajamos hace más de 20 años también hemos hecho todas los locales a ellos en estos 20 años hoy me estaba fijando y aproximadamente debemos haber armado más de 140 locales en todo el país algunos hemos tardado nosotros muy poco muy poco tiempo en seis días nosotros capaz que armamos un local de la nada en seis días armamos un local este es el emblema de ellos que es en San Luis y San Martín ahí hay una diferencia con la cartelería que ese fue el original que estaba y después quedó en este local tratamos de recuperar la fachada que estaba muy afectada la verdad por toda la cartelería que se le habían colocado y bueno tratamos de recuperar un poco el edificio estas las vistas interiores por supuesto es todo bastante distinto y moderno este es un local en La Plata que le hemos hecho lo hicimos hace dos años también trabajamos para la marca Trip le hacemos varios locales en todo el país hemos construido bueno este es el último que hicimos en Pinamar este fue el primero que ubicamos en la zona de Güemes después bueno en el Paseo Aldrey hicimos varios locales hicimos 47 Street Guanama este es otro que hicimos en Florida Raxodia este es un centro de logística que armamos en Libertad y Champañar este lo hicimos con la empresa Basalto también fue bastante rápido lo hicimos en 14 meses tenemos construcción tradicional adelante y todo lo que es estructura metálica en la parte de atrás son 4200 metros cuadrados de obra este ahí podrán ver las el interior de del depósito y después bueno ahora estamos haciendo este local en Güemes que era el McDonald's de Güemes que lo estamos reciclando también para la empresa OpenSport estas son algunas pequeñas fotos de la obra que está al día de hoy este lo tenemos entregada dentro de 10 días esperemos llegar básicamente así que bueno lo que quería rescatarle es yo alguna de las frases también esto decía Le Corbusier el primer paso es que tiene que decir que se puede a los jóvenes les digo que cuando arrancamos cada uno nuestra profesión tuvimos dudas más allá de que a nosotros nos apasiona la arquitectura pero bueno lamentablemente muchas veces la decisión que ha hecho que algunos colegas dejen es la parte económica nosotros tenemos muy buenos amigos y que son colegas y la verdad que se dedican a otra a otra profesión u otra u otra cosa el equipo para mí es fundamental en esta profesión lograr un equipo es el principio mantener ese equipo es el progreso y trabajar en equipo hace uno un éxito lo hemos comprado a lo largo de nuestro trayecto y si no tuviésemos un equipo de trabajo realmente es bastante difícil lograr esta profesión hoy en día así que bueno esto es la pequeña presentación que les quería hacer del estudio y lo que me parecía que los jóvenes profesionales podían necesitar no sé Antonino alguna consulta algo bueno muchas gracias en realidad disertante y organizador en este día no sé si tienen alguna consulta todos los que participaron y hablaron hoy si hay alguna consulta las podemos formular ahora o no sé si en el chat Alejandro hay alguna no no hoy no tenemos en el chat pero a mí me pareció digamos más allá de las obras que han mostrado la verdad que han han hecho digamos han tenido una actitud muy docente o sea de volcar varios con muchos conceptos que creo que son valiosos para aquellos que están dando los primeros pasos tanto Daniel como Diego como Andrés como vos Nino la verdad excelente me parece que lo dejamos a todos medio como satisfechos ya están cansados de escucharnos no hay más si no hay preguntas yo quiero agradecer bueno a Diego a los Diegos a Diego Domingo Arena a Diego Noales a Andrés a Daniel bueno y a Jorge y a Julio digamos por la molestia de toda esta exposición y nada muy contento por cómo van saliendo los módulos cada día pareciera que cada módulo son distintos diversos y muy interesantes así que nada solamente agradecerlos y nada no sé Diego y Alejandro yo quería decir como decís bueno obviamente agradecer a todos los expositores estuvo genial hoy porque fue muy diverso arrancamos desde lo duro de Jorge y Julio con las resoluciones y la parte más gremial y más legal del colegio después nos relajamos con los concurseros y Daniel nos trajo un poco la realidad cotidiana del arquitecto yo creo que se cumplieron o sea se están cumpliendo varias pautas de las que pensamos con Alejandro y con Nino en este curso que no solamente es iniciación sino también es el intercambio yo me quedé con dos frases cuando dijo Nino vos recordaste que en un módulo anterior salió el nuevo código ética y dijiste que una situación que sucedió en un concurso esto no pasaría o sea que te sirvió para intercambiar con una cosa novedosa de la profesión y después Daniel dijo estoy pensando seriamente en incorporar la temática de concursos al estudio o sea que eso por ahí es lo que muchos colegas no comprendieron que este curso no era solamente iniciación sino que tenía que ver con relacionarnos intercambiar todas estas situaciones así que me parece que el objetivo está cumplido y después Daniel dijo un montón de cuestiones que son para hacer otra charla dos o tres horas un montón de ejes que planteó que yo comparto algunos son para discutir pero yo comparto con él que digamos que el problema es que la facultad no forma proyecto de dirección yo creo que no solamente es culpa de la academia sino que es culpa también del colegio en el sentido no estamos buscando culpables hay que buscar una relación entre el colegio y la academia para que se retroalimenten porque si digamos lo que vivimos nosotros como profesionales tenemos que trasladarlo a la currícula para que se pueda para que se pueda transmitir y esto que plantea él es muy verdad por eso planteamos con Niño y Alejandro estas experiencias profesionales que hay una variedad infernal de colegas que van a contar sus experiencias que no tienen que ver con proyecto de dirección en su mayoría van a pasar casi 40 o 50 colegas contando todas estas experiencias y después lo último para no aburrir ya porque es muy tarde todo esto que planteó Daniel de acompañamiento a los jóvenes el colegio lo está tomando en cuenta estamos trabajando una resolución que vamos a crear una especie de tutorial para jóvenes arquitectos con digamos con acompañantes con consejeros con asesores la creación de aula 9 como dijo Daniel que se formen está pensada para capacitar no solamente a los que ya tienen una trayectoria sino principalmente a los más jóvenes por eso los cursos son gratuitos bueno en fin tratamos de atender todo lo que tiene que ver con esto de ayudar a los jóvenes a que se inserten en la profesión así que por mi parte nada más les agradezco a todos la presencia y a los disertantes nuevamente bien antes de cerrar ya tenemos a Jorge ahí re importante digamos Jorge tanto Jorge como Julio han tirado un montón de numeritos leyes normativas la idea es que aula 9 también haga soporte para que eso esté ordenado en realidad está en formación pero podría equivocarlas yo sé que han lidiado con la más fea ustedes porque es pesadito el tema pero bueno vamos a tratar que sea de introducción para que después alguno se meta y todos pegamos un repasito al soporte legal y las zonas reglas del juego básicamente que tenemos por ahora así que muchas gracias no, gracias a ustedes a sus órdenes bueno, gracias gracias a todos nos vemos la próxima chau, chau nos vemos la próxima buenas noches buenas noches gracias a todos gracias a todos gracias a todos